¡Cuidado! A los sacereros de Monclova De una manera increíble Habían batallado para regresar en par de ocasiones Y lo que son las cosas Dicen que el destino suele acomodar cada cosa en su lugar ¿Cómo salió Wirpin Obispo hace algunos instantes? Diciéndole a la gente No los oigo, no los oigo Bueno, pues ahora, ahora pueden escuchar al Palacio Sultán Pueden escuchar el Estadio Móvil Super Los Sultanes de Monterrey De esta manera, increíble Dejan en el terreno, pero además Le ganan la serie Cuate a Chule Mendoza ¡Cuidado! ¡En el Wild Pitch! ¡Se va a acabar el partido!